Vamos, venga. Encantado. Yo creo que de verdad es un momento especial y qué lindo que todavía exista gente que esté haciendo este tipo de iniciativas. Que nunca falte la gente buena si quiere ayudar a los demás, sobre todo con la educación. Chiquillos, el escenario es suyo. Modo escénico en Conectados 2. Con la mía caminaban juntos. Cuando te miré y cuando te hablé por vez primera yo no sé por qué, porque no olvidé tu mirada que quema desde aquella vez quisiera otra vez volver a mirarte no sé qué tendrás porque al parpadear yo me impresioné desde el día en que te conocí me enamoré de ti sin causar tus temores yo quisiera volver a mirarte de cerca otra vez y que me quemen tus ojos que me quemen tus ojos, que me quemen tus ojos, que me quemen tus ojos, que me quemen tus ojos. Conectados, 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 cuando llegaste a mi alma sentí que la vida me hizo un regalo eterno. Cada vez que te miro, veo la eternidad, lleva tu nombre. Cuando te miré y cuando te hablé, por vez primera, yo no sé por qué, porque no olvidé tu mirada que quema. Desde aquella vez, quisiera otra vez volver a mirar. Ay, no sé qué tendrás, porque al parpadear, yo me impresioné. Desde el día en que te conocí, me enamoré de ti sin causar tus temores. Yo quisiera volver a mirarte de cerca otra vez. Ay, que me quemen tus ojos. Ay, que me quemen tus ojos. Qué maravilloso. Qué maravilloso. Chalito, chamorro, en percusiones y trombón. Y por acá, ah, perdón, aquí están Ramírez, nuestro teclarito. Teclarito. Chiquillos, muchísimas gracias. Se pasaron. Nosotros no nos queremos quedar con las ganas. Tanto nos gustó que... ¿Podría hacer una canción más? Una más, por favor. Le quiero contar que el año pasado ganamos el festival de boleros de San Antonio. Ah, bueno. Es que ya con que me quemen los ojos, los ojos ya salen, ya nos dimos cuenta que el bolero es lo suyo. Así es. Terminamos cantando, haciendo los coros nosotros ayer. Vamos, sí. Oye, quizás la vida sea un bolero. Amo los boleros. Ah, bueno. Quizás la vida sea un bolero. Una cueca. Eso. ¿Con quién nos va? Con el tango. Mira, vamos a cantar una canción que inicialmente es de una autora. Ajá. Se llama La Gran Tirana. Por algún motivo se masculinizó, se conoce como La Gran Tirano. Pero se llama La Gran Tirana, es de una cantora cubana. Ajá. Y nosotros al final hicimos un pequeño descargue cubano para homenajear esa cosa porque además se masculinizó, como digo. Sí. Es La Gran Tirana, no La Gran Tirana. Muy bien. Vamos. Los escuchamos, chiquillos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Música Según tu punto de vista, yo soy el malo. El villano en tu novela, el gran tirano, cada cual en este mundo cuenta el cuento a su manera. Y no ha de ver de otro modo, en las mentes de cualquiera desencadenas en mí. Tenedorosos comentarios, después de hacerme sufrir, después de hacerme sufrir, el peor de los calvarios. Según tu punto de vista, yo soy el malo. ¡Hey! Conectados. Conectados. Conecta, conecta. En las mentes de cualquiera desencadenas en mí, tenedorosos comentarios después de hacerme sufrir. El peor de los calvarios, según tu punto de vista, yo soy el malo. Ese que te llevo al alma, soy tu gran tirano. Para mí es indiferente lo que vayas comentando. Si dice la misma gente que el día en que me dejaste, el día en que me dejaste, fui yo quien salió ganando. 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 Según tu punto de vista, yo soy el malo.